¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal Como dice el título app con la cual juegas y puedes obtener dinero en Paypal Esta es una increíble aplicación para poder ganar dinero por internet a través de nuestra cuenta de Paypal Muy fácil, en esta aplicación vamos a poder ganar dinero mientras estás jugando Mientras completamos ofertas, mientras completamos algunas tareas Así que por favor quédate a ver este video de principio a fin Quiero mostrarte ahorita un comprobante de pago en la cual este es un pago que recibí hace poco o recientemente Que fue de un dólar de la aplicación de M Gamer Podemos ver nota M Gamer pago ya completado Y como ustedes pueden ver les vengo a mostrar ahora como funciona la aplicación de M Gamer Ya que también nos paga diamantes en Free Fire, no solamente nos paga dinero en Paypal Ahora sin más paso a mi teléfono para que puedas ver como funciona la aplicación Ok gente ya estoy directamente en mi teléfono, vean ya lo tengo conectado Ustedes van a presionar el enlace que te estoy dejando acá en la descripción de este video Y en la sección de comentarios fijados, ahí te voy a dejar este enlace Para que puedas ver la aplicación de M Gamer, aquí un breve artículo de como funciona Y aquí un pequeño código para que tu coloques y en la cual recibas monedas al momento de comenzar En la cual recibirías 500 monedas Solamente tienes que presionar este pequeño bannercito que yo tengo por acá colocado Lo presionamos M Gamer y nos llevará directamente en la Play Store Ahora nosotros lo tenemos que instalar y eso va a ser todo lo que vamos a hacer Ahora lo siguiente es presionar este botón que dice jugar Y de esta manera ya estamos empezando ya en la aplicación de M Gamer Y como ustedes pueden ver tengo 9.511 monedas Voy a cliquear por acá Y si me voy acá donde están los rewards o los créditos Vamos a poder encontrar acá que actualmente tengo 9.511 monedas Y ahorita podemos retirar Su retiro mínimo es de tan solo 2 dólares Y aquí ustedes pueden ver que nos paga por diamantes en Free Fire Lo que sería diamantes en Mobile Legends Y también en Large Mobile y entre otras más Entonces como yo les digo el retiro mínimo en Paypal es de tan solo 2 dólares Y debemos tener 19.000 monedas Yo recientemente yo acabo de retirar este pago Estos pagos que ustedes pueden ver son recientes Ya los han cambiado son nuevos Y por esa razón ahorita el pago es de 2 dólares Ahora lo que ustedes tienen que hacer al momento de comenzar es registrarse Para poder hacer esto nos va a pedir que nosotros nos registremos con nuestra cuenta de Google Ya sea con nuestra cuenta de Facebook o ya sea con un correo electrónico Ustedes seleccionan cualquiera de estos y ustedes ya van a estar loggeados en esta aplicación Yo lo hice con mi cuenta de Google así de sencillo como ustedes pueden ver Y eso es todo Una vez que ustedes ya estén loggeados Van a colocar el código que yo les estoy dejando en pantalla Ustedes lo van a colocar Te lo estoy dejando acá del lado izquierdo Y aquí podemos ver un botón que dice invite friends Vamos a clicar el botón de invitar Y como ustedes pueden ver aquí les debe aparecer que coloquen lo que sería un código La primera opción recomendada es esta que dice playtime games Vamos a clicar el botón de start que es comenzar Y como ustedes pueden ver aquí está prohibido usar VPNs No pueden usar proxys, no pueden hacer absolutamente nada Y bien esta es la sección más interesante que tiene la aplicación Porque aquí nosotros vamos a poder hacer instalaciones de aplicaciones Y nosotros vamos a estar jugando Y nosotros al jugar vamos a ganar monedas Por ejemplo aquí nos dice la tarea Por ejemplo este de acá Esta tarea dice que voy a estar ganando hasta 225 monedas En la cual voy a estar por nivel Mientras más niveles vaya pasando en este juego Voy a ir ganando más monedas Simplemente presiono el botón de jugar ahora Y esto nos llevará directamente en la play store Para que lo podamos instalar Y automáticamente va a detectar Cuántos minutos estamos en la aplicación Y nos van a ir acreditando esas monedas acá Las monedas lo vamos a ver reflejado directamente Aquí en MGamer Donde dice tus aplicaciones Aquí vamos a ver las apps que tengamos ya instaladas De esta sección Este para mí es una de las secciones más interesantes Bien aquí abajito tenemos aquí unas opciones más En la cual podemos ganar hasta 10 mil monedas Vean estas 9 mil 800 monedas En la cual son tareas que podemos completar En 10 minutos, 15 minutos Que son como encuestas Voy a clicar acá una tarea Esta de acá Para ver hasta dónde me lleva Y qué es lo que me va a salir En mi caso me está preguntando acá En dónde vivo Bueno voy a colocar aquí que si soy de México Vamos a responder acá este perfil de encuestas Lo que tenemos que hacer acá Es responder encuestas Y de esta manera vamos a poder ganar dinero En esta aplicación No se preocupen que te voy a dejar igual En la descripción de este video Un enlace para que puedas completar encuestas Que por cierto tenemos un artículo Que mostramos cómo se hacen estas encuestas Pagadas por internet Ya que la aplicación tiene para hacer encuestas Así que muy importante que se lean Ese artículo Y ustedes lo puedan aprender O sea por responder encuestas ganamos Vamos a la siguiente que es Take Surve Vamos a clicar acá donde dice Start Y ahora nos va a cargar otra sección Como de encuestas Por ejemplo dice Bitlabs En la cual también tenemos que desbloquear Estas encuestas Pero tenemos que completar un perfil Tenemos que presionar acá Iniciar Y obviamente vamos a aceptar acá los términos Le damos en aceptar Cómo queremos que idioma hablas Le damos acá en español Y bueno aquí vamos contestando Nuestros datos personales Acá yo te recomiendo que pongas Que seas mayor de edad Ya que recuerda que las encuestas En caso dado debemos mentir en las encuestas Para que nos puedan dar Lo que serían encuestas Donde dice aplicación task Vamos a ver estas tareas Que básicamente aquí vamos a encontrar Otras secciones Para poder ganar dinero Aquí nosotros vamos a poder ganar Más monedas Descargando aplicaciones Ya sea completando encuestas Respondiendo quizzes Jugando como ya les mencioné Donde dice server offer Vamos a encontrar más encuestas Task offers Encontramos aquí Más tareas casi similares Y esta de acá Que es watch videos En la cual tenemos que presionar Este botón Cuando presionemos este botón Vamos a ver lo que es un video Por cada video que vayamos viendo También vamos a ganar monedas Es lo bueno que tiene De esta aplicación Aquí donde dice Torneos Vamos a clicar aquí Este botón Bueno también podemos jugar aquí Presionando este botón De play Y aquí podemos ver Las monedas Que vamos a estar ganando Entre todos los usuarios Ya que si logramos posicionarnos En este torneo Vamos a ganar monedas Donde dice Lucky draw Vamos por aquí Este básicamente Es una sección Como de sorteo Por así decirlo Estoy en la primera sección Que son 100 monedas Voy a clicar acá Una entrada gratuita Voy a presionar este botón Y para que nos dé Lo que sería Una entrada gratuita Y podamos tener suerte En ganar acá Estas 100 monedas Pues tenemos que ver Lo que es un anuncio Una vez que termine Ese anuncio Pues nos va a aparecer Rápidamente aquí Lo que sería un código Presionamos el botón De ok Cerramos este anuncio Que nos pide Y regresamos En Lucky draw Y como ustedes pueden ver Ya tengo mi entrada Por acá Vean esto Ya tengo acá Mi ticket Ticket ID Ya tengo O sea por ver este video Simplemente presionamos Por acá Pero solamente Lo podemos hacer Una vez Ahora vamos a entrar En la siguiente Que son 500 monedas En esta sección En la cual es básicamente Lo mismo Vamos a presionar Un botón Que está aquí Al final Vamos a encontrar Ese botón Aquí donde dice Entrada gratis Lo vamos a presionar Y vamos a obtener Un ticket válido Tenemos otra Que son 1000 monedas Que es otro sorteo En la cual podemos entrar Es lo mismo Presionamos el botón Que está al final Y de esta manera Nosotros Vamos a ganar Lo que sería Un código Y ese código Nos va a servir Para participar En este sorteo Así que Eso es todo Lo que tenemos que hacer En esta sección De Lucky Draw En Lucky Jackpot Este es lo mismo También nada más Que aquí ganamos Más de 1000 monedas Y aquí 5000 monedas Para poder entrar Así que es básicamente Lo mismo Aquí le das En Choice Number Y vas a presionar Tu número favorito Aquí Eso es solamente Un número Vas a poder colocar Le das en Subit Y vas a ver Un video publicitario Nos vamos en Price 5000 monedas Que aquí Como ustedes pueden ver Ya tengo acá Mi número sacado Y de esta manera Ya estoy participando En este sorteo Ya hemos llegado Al final de este video Donde dice Play Games En la cual vamos a poder Encontrar más juegos Completar quizzes O ya sea Algunas tareas más Vamos a poder jugar Y de esta manera Vamos a estar ganando Más monedas Así de sencillo Presionamos el botón De Play Y nos lleva directamente En otra pestaña Para poder ganar Más monedas Bien Ahora nos vamos En la siguiente sección Donde dice Games Aquí nosotros vamos A poder ganar Unos tickets De forma diaria Por ejemplo Este que es el Daily Bonus Cada 7 horas Vamos a poder Presionar este botón De regalito Y vamos a ganar Unos tickets Estos tickets Nos pueden servir Aquí para entrar En estos torneos Nosotros no nos podemos Perder ya que Todo esto es lo mismo Que tenemos En la primera opción Nos vamos a la siguiente Que es Rewards Ya les mencioné A ustedes que El retiro mínimo Ahorita son de 2 dólares Debes tener 19 mil monedas Para poder retirar 2 dólares En M Gamer Y para que puedas Retirar diamantes En Free Fire Debes tener 8 mil 200 monedas Para cambiar 110 diamantes En Free Fire Y también 16 mil 500 monedas Que equivale A 231 diamantes De Free Fire Quiero mencionar Que aquí no nos van A bañar Ya que es una aplicación Ya muy confiable Muy veterana De muchísimos años Y que sigue pagando Al día de hoy Así que Es una aplicación Que yo quería recomendar Ya que nos paga Por jugar Y por completar Estas tareas Que yo les mencioné Y ver todos Esos videos Bueno pues Hemos llegado Al final de este video Te pediría Que te suscribieras En este canal Toda la información Te la voy a dejar Acá en la descripción De este video Para que puedas Instalar la aplicación Junto con el código Que yo te estoy dejando Y de forma paciente Vas a juntar Esos puntos Para poder retirar Ya sea en Paypal O diamantes En Free Fire Ya sea como tú quieras Pero es una app Confiable Que vale la pena Al día de hoy Así que sin más Nos vemos Vamos a seguir trayendo Más aplicaciones Más páginas Y todo esto En este canal Suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo video